La medalla presidencial de la libertad es el honor civil más alto otorgado por la Casa Blanca a personas que han realizado contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos. Entre los galardonados se encuentra Julieta García, la primera mujer mexicano-estadounidense que preside una universidad en Estados Unidos. Es un orgullo muy grande y un privilegio ser nombrada de este honor y representar a todas las latinas en Estados Unidos en este momento. Las contribuciones de esta latina nacida en el sur de Texas se han expandido por toda la nación y su trabajo ha sido reconocido por líderes hispanos. Es muy bonito ser la primera pero no la última, así que nuestro trabajo es abrir puertas para muchos más. Entre los 17 galardonados por la Casa Blanca también destaca otro latino, Raúl Izaguirre, reconocido por su trabajo durante décadas a favor de los derechos de los inmigrantes, Jorge Agobian, Voz de América.